Quien perdió El pecado lo llevas errante y al verte infragante tan solo buscaba justificación No vengas a mentir ni trates de fingir porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y aquel que te apartó sanará mi dolor Pero tu fama queda Quien perdió pregunto yo No apreciaste el amor que te daba por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas tampoco maldido Tan solo pregunto quien fue el que perdió No vengas a mentir ni trates de fingir porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y aquel que te apartó sanará mi dolor Pero tu fama queda Quien perdió pregunto yo No apreciaste el amor que te daba por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas tampoco maldido Tan solo pregunto quien fue el que perdió No vengas a mentir ni trates de fingir porque ya decir porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y aquel que te apartó sanará mi dolor Pero tu fama queda Pero tu fama queda Quien perdió pregunto yo No apreciaste el amor que te daba por un disgusto y con otro te marchas Solo que te cuide le pido a mi Dios No te guardo rencores ingratas tampoco maldido Tan solo pregunto quien fue el que perdió No vengas a mentir ni trates de fingir porque ya descubrí que no eres sincera Doy gracias a Dios y aquel que te apartó sanará mi dolor Pero tu fama queda Pero tu fama queda